Y ahí voy yo del mes y ¡pum! 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 Y como los 20 años que teníamos, los 20 años... 20 años, desde este lado... Y nos volvemos a reencontrar. ¡Qué bueno! ¡Qué bonita esta noche! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bastante! Ahorita estamos como los reencuentros, ¿no? 60 puntos. Ya tenemos 60 puntos. ¡Muchas gracias! ¡Bien vividos! No, ya se siempre ha llevado una vida ordenada. Yo cumplí en este, en los textos, 30 años. Y como entrenador tengo 37 años. El entrenador. Y dentro del asistismo tengo 50 años. Por eso el pastel es por los 50 años. Mira, cada... Usted me hace el esperazo de llegar a los 40 años de entrenador. ¿Algún agente de suyo ha sido olímpico mexicano? No, donde agregamos este... El chaval... ¿El chaval fue? ¿El chaval? No, para los mexicanos. 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 ¡Vamos! ¡Gracias!